¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque sé que iba a ir por un Reflect, obviamente para resistirlo mejor Pero meramente no le temo ni siquiera al Reflect No le temo mucho menos al Thunder Wave Ya que pues yo puedo seguir atacando con mi Tadon Flame Y pues tengo prioridad, ¿no? Pero bueno, aquí voy a predecir un... Ahora sí que ya sea su Thunder Wave o su Light Screen Entonces parece que voy a ir por un Roost Pero aquí él me demuestra que va a ir por Swagger Entonces lo que quiere hacer es encerrarme Y para que no ataque yo, ¿no? Entonces pues por lo mismo que fue por el Swagger Quiero predecir, más o menos, y me sale muy bien Quiero ir por un Thunder Wave para ahora sí tener muy bien encerrado a lo que es ese Tadon Flame Y es por eso que en este turno decido traer a mi Conejo Panzón de nuevo Para resistir al Thunder Wave Y así yo podría golpearlo muy fuerte con un Earthquake Entonces es por eso que él decide volver a cambiar Y trae de nuevo a su Garchomp Que pues va a resistir muy bien este Earthquake Pero más que nada por el Reflect que puso este Clefkin Sé que no tiene Light Clay Porque me parece ver que ese Clefkin tenía Leftovers Entonces es por eso que aquí ese Reflect se acaba Digamos que ese Clefkin vino a no ser nada tampoco Entonces aquí él va a traer a su Kangaskhan para resistir mejor quizás el Quick Attack de este Conejo Panzón Y pues al ver ese Kangaskhan yo sé que debo traer a mi Fortress que veo equipado con el Rocky Helmet Es una muy buena opción para golpear a Kangaskhan Ya que como él siempre golpea doble con su Mega Evolución Pues a ese Fake Out no me va a hacer mucho daño Y más sin embargo pues el rebote de lo que es el Rocky Helmet le va a hacer el daño pues suficiente Para dejarla en una situación demasiado comprometedora Ese Kangaskhan está ahora en muy poca vida Fortress con Rocky Helmet o otros defensores con Rocky Helmet son muy buena opción para contar los Kangaskhan Bueno, él va a traer a su Delphox obviamente para amenazar con un Flamethrower a mi Fortress Y es por eso que decido traer a mi Tyranitar que hace mucho que ya no lo usaba Pues hay que variarle un poco ¿no? Pero bueno, él va por Willow Wisp pero lo falla afortunadamente para mí No es que quiera tener a mi Tyranitar quemado Pero sé que puede amenazar a ese Delphox con algo Entonces es por eso que voy por un Pursuit Por si él decidía cambiar y poder eliminarlo ¿no? Pero bueno Aquí él decide cambiar por si yo decidía golpearlo con un Crunch O con un Stone Age Pero pues sinceramente no quiero tener a mi Tyranitar quemado Entonces es por eso que traigo de vuelta a mi Talonflame Para hacerle frente a ese Delphox y aparte para no recibir el Willow Wisp ¿no? Aquí voy por un Yotron, no quiero arriesgar todavía a este Talonflame Y aquí me he dado cuenta que... Que tengo siempre la suerte de tener el crítico con el Yotron en mis últimas batallas Entonces pues... Aquí lo hago con Gudra Entonces digo ¡Ay! Este pinche Talonflame es especial ¿no? Yo predije un Thunderbolt de ese Gudra y como ven me sale la jugada Después de hacer el Yotron traje otra vez a mi Conejo Pansón Y él va a hacer otra vez su trabajo Va a eliminar a Gudra de un Earthquake, perdón Es más rápido obviamente Y ahora él traerá a su Heracross para ahora sí amenazar a mi Diggersby Con un poderoso Close Combat Pero pues yo predigo otra Danza Espada Él va por el Shadow Glow No me afecta porque soy tipo normal Entonces aquí queda eliminado ese Heracross Va a traer de vuelta a Mega Kangaskhan Que va a recibir el daño de las Steelworks Yo no quiero recibir un Fake Out con este Kangaskhan Entonces es por eso que vuelvo a traer a mi Predacon Bomb Que es el Fortes Va a ir por el Return obviamente para hacerle mayor daño Pero con un simple rebote del Rocky Helmet Voy a ser capaz de eliminar a ese Kangaskhan Con este muro defensivo que es Fortes Una vez más regresa este Delfox al campo Para amenazar a mi Fortes Es obvio que no me voy a quedar Pero en esta ocasión voy a traer a mi Noivern que pues obviamente predecía Ya sea el Frame Thrower o el Psychic Entonces no quería arriesgar a mi Talon Flame Es por eso que mejor meto a mi Noivern Que tiene una mejor salud Aquí yo predigo un muy buen cambio de ese Clefkin Entonces es por eso que automáticamente voy por el Flame Thrower Yo sé que con esos daños que tenía el Delphox podía eliminarlo con un Frame Thrower Pero obviamente sabía que iba a meter a Clefkin Entonces aquí con ese cambio elimino a ese Clefkin Delphox va a ser eliminado con las Hazards Y de igual manera este Garchomp no va a resistir al Steel Rock Y ahí va a quedar eliminado y va a ser la batalla del día de hoy amigos Espero que les haya gustado Les recuerdo aquí abajo de este video Viene en la descripción el link de mi página De más bien de mi grupo de batallas Les digo tengan paciencia Realmente es un grupo de batallas Por ahí había algunas quejas Les repito Nos especificamos con reglas Smogun Entonces recuerden Que implica algún tipo de reglas Como saber en primera Que es Sleep Close Evasion Close One Hit K.O. Close Y Moody Close me parece también Ahí en el En el grupo vienen las reglas Entonces Obviamente no estamos a la defensiva Pero creo que Que ustedes Al decidir entrar a un grupo Con algún tipo de reglamento Deberían checarlo primero Pero bueno Yo me retiro Nos vemos para la próxima ocasión Nos vemos Amor y paz Cuídense Chau chau Y bye Chau 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 Amor y paz Chau 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 Gracias por ver el video.